ya yo no me puedo pagar a mi que tal mi gente de youtube estamos en un nuevo video y en el video de hoy voy a estar mostrándoles todo mi club o sea yo dentro de la casa estadisla e hice un club ya dentro de esta casa con un hotel con un restaurante bueno el restaurante recién lo estoy haciendo ahorita pero bueno entonces les voy a mostrar básicamente este es en la entrada la salida del ingreso sólo se puede entrar con auto así que vamos a respetar las normas con que voy a entrar con el carro voy a entrar con la limusina vip entonces en este club es como que la entrada te cuesta 150 bucks ya y un día voy a hacer un directo o sea voy a hacer un directo haciendo roleplay del club aquí en adobe entonces ya vamos a entrar estas 150 bucks tú pagas de acá la entrada ya yo no me puedo pagar a mí mismo pero bueno quiero ver si me puedo pagar a mí mismo no no me puedo pagar a mí mismo entonces este club yo lo hice con varias personas varios suscriptores también entonces vengo acá tienes tu zona de pits ya esta es tu zona de pits tú vienes acá cuidas a la guardería es como una guardería pero de pits o sea básicamente así entonces acá tenemos la entrada a la playa la entrada al hotel la salida está por la para allá entonces vienes acá para poner un poquito de orden bueno 250 bucks ya que tú entraste te pongo familia y ya entonces está registrado este es el estacionamiento también hay un estacionamiento por allá pero bueno este es el estacionamiento vienes y primero te voy a mostrar el restaurante que quiero hacer entonces este es un restaurante que estoy haciendo está quedando un poco feo yo sé pero con el tiempo voy a o sea no sé si hoy voy a hacer un vídeo construyendo mi restaurante en el hotel mañana creo que lo voy a subir entonces ese es el restaurante estoy queriendo hacer la cocina por arriba y la gente por abajo como que esté mirando el mar así entonces bueno el estacionamiento esa cosa que es como que un restaurante un mini restaurante o algo así pero bueno es como un buffet acá tenemos esto que es como una pileta así para bañarte no sé por qué está amarillo eso pero bueno acá tenemos lo que sería una piscina ya es la piscina y este es el hotel ok este es el hotel entonces acá tú paga ya la noche no sé entonces esta es la primera habitación los créditos de las habitaciones están apareciendo por pantalla ahora mismo entonces esos son los créditos que lo hicieron las personas los usuarios que me ayudaron a hacer el hotel y eso entonces acá también tenemos lo que sería acá tú subes ya ya soy entonces tú subes por las escaleras por las rampas y tenés como un bufeto algo así que falta decorar entonces ahí tienes como un escenario por allá y o sea para subir tienes que bajar o sea para bajar tienes que subir como que tienes que subir por allá tienes que subir para tienes que subir por allá y luego para bajar al segundo para subir al segundo piso es como que un poquito raro pero ya entonces estamos en el segundo piso y acá también tienes otra habitación que es básicamente la de abajo pero ya es igualita y tienes acá también como una zona de fiesta o de discoteca para decirlo así no puedo prenderle los canos y eso y también tienes otra parte por allá tienes como que un lugar para el otro lado tengo que decorar bien esto quería hacer como que un restaurante acá arriba pero al final va a ser por allá entonces también tienes varias cosas este es el hotel tienes estacionamiento tienes un montón de cosas aquí y también les quería anunciar que quería estaba pensando o sea si voy a hacer una película en bruja y entonces así nomás le doy spoiler que voy a hacer una película de de bruja y así y eso también les quería anunciar que muchos me preguntaron el nombre del juego que el nuevo proyecto que estoy haciendo de rolos estudio me preguntaron el nombre del juego y esas cosas entonces el nombre del juego se llama king city simulator entonces es como que un role play o sea hay va a haber trabajos y va a haber cosas pero también van a haber mascotas y es como que un simulador como de dinero de no sé como que todavía no tengo bien definida la idea pero si tengo sé lo que voy a hacer es un role play con un simulador es como que básicamente un adobe un brujero entonces no es no es así simplemente que va a tener mascotas y va a tener trabajos entonces una ciudad pero con mascotas ya y éste también les quería agradecer por los 70 likes y por los 140 suscriptores 150 alrededor de 150 ya y que se sigan suscribiendo y sigan dándome apoyo entonces hasta aquí el vídeo de hoy recuerda suscribirte activa la campanita dale like al vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo